¡Yey! ¡Bienvenidos a mi primer video de vlog! ¡Menos mal! ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Ay, qué cachondeo! Bueno, os tengo que contar una cosa que es cierta, una cosa bizarra que me pasó en la tienda de mi amigo, lo que pasa es que no fue tan bizarro y tan espontáneo que no pude grabar nada, porque fue una cosa muy bizarra. Bueno, bueno, os explico. El tema es que yo estaba en la tienda de mi amigo y ya estábamos ahí y de repente, os explico, que yo estaba yo allí tranquilamente y de repente se enciende un horador, ¿vale? Y entonces el tema es que se enciende un horador y va empezando a funcionar bien relativamente, ¿no? Bueno, en un principio iba bien, pero de repente empieza... Y hizo un ruido rarísimo y se puso la pantalla típica de azul en Windows, aunque estaba en Windows 7, que, bueno, si es una cosa de hardware normalmente te sale una pantallazo azul y se queda bloqueado y ahí no puedes hacer nada. Pues nada, literalmente petó el disco duro y churruscó un poco los cables, subidón de tensión del disco duro. El chaval dijo, vale, ya sé por qué no funcionaba bien. O sea, había jodido un condensador de no sé qué rollo y leches, mil leches del disco duro. Bueno, queríamos averiguar, pero cuando saqué el móvil ya tenía poca batería y me necesitaba tener el móvil operativo, porque yo tenía que ir juntos con un colega y me tenía que llamar al rato. Y entonces digo, si yo hago una foto y la conversación debe ser larga, mi móvil no soportaría. Bueno, total, que estábamos ahí y vimos que estaba el disco duro más churuscado que churuscado. O sea, parecía eso como si hubieran hecho ahí una paella encima de eso. O sea, imagínate. O sea, impresionante, impresionante. Luego, otra cosa más bizarra. Y de repente entra un super mega friki, no sé, un tío muy raro. Y empieza... Yo quiero tener unos dados de puta madre, porque el mío no está mal. Y yo, madre mía, este... Bueno, pues ahora os cuento lo del viernes pasado, que fue ya, eso ya sumó un máximo. Que yo ya flipé con el cliente ese loco. Que tenía un ordenador, ¿vale? Que tenía un disco duro normal de toda la vida, un tera, ¿vale? Y uno de dos y medio, no, de dos y medio, sí, de disco duro sólido. Eso, enciendes el ordenador y en diez segundos tienes Windows preparado y de puta madre. Bueno, el tío decía, no, es que va muy lento, no puede ser, no, nada. Y yo dije, pero este tío está loco. Un tío, bueno, ¿qué le dice? No, es que tengo un disco duro de SSD a tope. Porque me costó un riñón y es de 250 gigas, ¿vale? ¿250 gigas? Pero claro, la velocidad es a tope. O sea, es la velocidad máxima que hay para esos discos duros. Es casi 150 megahercios por segundo. O sea, ¿sabéis lo que es eso? Literalmente, sin limitación. O sea, copias un archivo de, por ejemplo, un giga y un segundo lo tienes ahí metido. O sea, es brutal. O sea, esos discos duros son brutales. Y nada, el tío ese dice que va a tardar mucho. O sea, yo digo. Y luego tiene el ordenador, los cables ahí, todos ahí como... Vamos a ver si estuviese ahí como si hubiera pasado un huracán. O sea, todos por ahí, partidos por todas partes. Y nada, tío. Todo ahí súper empotrado ahí, lleno de cableacos. Y una tarjeta gráfica que parece un caján de zapatos, tío. Pero un cajón. No una caja, no. Un cajón de zapatos. Era un chuscazo, tío. Yo no sé, nano. El grosor... El grosor era esto. Coño. El grosor era esto, tío. El grosor era gráfica, tío. Utilizaba dos slots. Pero claro, parecía que utilizase tres, nano. O sea, era enorme. Y así, tío. Así, nano. Así. Una tarjeta gráfica así de grande. Eso parecía, no sé, un portaaviones. Ahí metido, nano. O sea, era brutal. Luego después decía que al rato, a la media hora, no sé qué, le hacía cosas raras. Y yo, vale. Esas cosas raras, eso. No sé, tío. No sé. Porque a mí no me he explicado nada. Y de repente, y yo, habla, seguí ando hablando y tal. Viene otro ordenador parecido a ese. El de ayer, eh. Estoy hablando de ayer. Y viene un ordenador parecido. Pero sin ese disco duro. Un disco duro normal de toda la vida. Con un tarjetón nano que eso parecía... Otro portaaviones. O sea. Y encima utilizaba dos enchufes. Dos enchufes de luz, ¿eh? Aparte de la que chupa y de la placa. O sea. Y dice, no, es que me da pantallazos extraños. Pantallazos extraños. Ya. Vale. Era una envidia la 460, creo que era la GTX. Una tarjeta de estas que el año pasado, hace un año y medio, pegaron el bombazo. Eso sí. Paga los 400 ñapos que valía, ¿sabes? Porque es la GTX. GTX. Es una hostia. ¿No? Y... Y aún funciona de puta madre. Pero claro. El tema de Skate era una barbaridad nano. Y entonces, el tema se decía de pegar a pantallazos jugando al Battlefield con los gráficos a tope. Nosotros lo instalamos y empezamos a viciarnos a lo bestia. Eso ya a la última hora, ¿sabes? O sea, a las 7 y media o algo así porque la tienda ha echado a pasar a las 8 y guardo. Y estábamos ahí empezando a viciarnos y de repente empezaron a hacer cosas rarísimas como pantallazos, lags, importantes. Y ya de repente se salía del juego y pantallazos azul y cachondeo brutal. Y yo digo, vale. Y yo ya sé por qué. Posiblemente, ¿no? Posiblemente el tío loco no sepa que el antiágin y el suavizado de los bordes son otra tarjeta gráfica a tope. O sea, para ponerte eso, que un juego tipo Battlefield 3, el 3, salió el año pasado. Por estas fechas, bueno, por noviembre, diciembre, ¿vale? Aún quedan dos meses para hacer un año de ese juego. Lo que pasa es que ese juego, tío, traga, pero a manzarla. O sea, traga a la brutalidad inmensa del... brutal. Yo lo tengo a todo a tope menos el antiágin y los bordes. O sea, yo lo tengo a tope. Detalle a tope, resolución a tope, todo a tope. Menos eso. Bueno, el antiágin lo tengo a dos. Para que quede bonito. Pero bueno, traga. Y lo pone a 16 y a 8. O sea, no, no, no. Entonces el tío me dice, no, es que tal, me gusta verlo bonita. O sea, tío. Si ya lo ves bonito con los detalles a tope y sin antiáginas ni en los bordes, ¿pa' qué coño quieres ponerte más, tu loco? ¿Qué quieres? ¡Quemar la gráfica! Si quieres darte un huevo ahí. Porque el tema es que la gráfica, a eso a tope, los grados subían como la espuma. ¡Noventa grados! O sea, ponías un huevo con agua, con un cacito encima de eso y se hacía, ¿no? ¡Se hacía duro! ¡No! Ni yo no entiendo nada. ¿Cómo va a ser tan friki y tan zumbada? O sea, tan zumbada. Pues nada, muchachos. Un abrizo. Buenas noches. Si queréis suscribiros. No sé para dónde es. O sea, para arriba. Y darle a like. Y si queréis dejar comentarios abajo. Eseis unos cachondos. Seguir así la vida y... A cascarla un momento.